Vengo de la calle muerta de calor. Me han dejado un paquetito de Zara, así que os voy a enseñaros qué es lo que he comprado. Y también a probármelo, a ver si me queda bien. Lo primero que os voy a enseñar es este vestido tan bonito de Animal Print. Ahora me lo probaré para que lo veáis. Mirad qué cosa más bonita. Esta es la referencia por si os sirve de ayuda. Yo he cogido la XL. Creo que también hay hasta una doble XL, pero esta me queda, espero que me quede bien. Mirad qué bonito. El tejido es así más gordito, es como para ya el otoño. No hace falta forrito porque ya tiene como si fuese una tela gordita. Es más para ya el otoño, invierno. Se abre y se cierra con una cremallera aquí en la espalda. Y nada, me lo voy a probar, a ver qué tal. Mirad, así queda el vestido. Se me había comentado que tiene bolsillitos. Que me gustan mucho los bolsillitos en los vestidos. Eso sí queda un poquito abierto. No sé, creo que sí que es mi talla. ¿Veis? Está bien de pecho. Una talla más creo que me quedaría ya demasiado grande. Pero bueno, ese es el detalle de los bolsillitos aquí. Aunque se quede un poquito abierto, luego nadie se fija, nada más que nos fijamos nosotras. Yo lo acompañaría de este collar y de un bolsito. Y así más o menos quedaría el look. La siguiente cosita es esta chaqueta americana, como queráis, blazer, como queráis llamarla. Es de tejido lino. Viene con su hombrera. Mirad lo bonito del puño, fue por lo que me decidí por esta chaqueta. También por el tejido, porque ya es para eso, para este entretiempo que llega. Y queda muy bonita así como arrugada a esta altura más o menos. Ahora me la probaré. Por dentro tiene su forrito. Así es por detrás. Tiene un poquillo de material como si fuese jaspeado. No lo sé si se nota o no se nota. Tiene un poquito como de textura. Y el precio. Este es el precio. Esta es la referencia, por si os hace falta. Yo me he cogido la talla XL también. Y esto es lo que pone la etiqueta. Me lo voy a probar. Me parece muy bonita, muy ponible con este vestido, con otros, con los pantalones, con un vaquero. En fin, muy bonita. Tiene aquí su bolsillito, que se lo tengo que abrir, por cierto. Bueno, familia bonita. Estas han sido mis dos compritas. Un vestido muy mono, ya para estas fechas así otoñales que se aproximan. Y esta chaqueta, blazer, como queráis, también ya para el otoño. Espero que os haya gustado este mini haul. Un besito enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete. Y déjame un comentario bonito y constructivo. ¡Chao!